En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. El Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Hoy el Santo Evangelio nos sitúa en lo que es la esencia de la misión y nos hace ver cuál es el fundamento en donde surge la invitación a predicar por todo el mundo. Es el encuentro con Jesús muerto y resucitado y que suscita en el corazón de cada uno la necesidad de compartir esta buena noticia con los demás. Predicar el Evangelio es la consecuencia de experimentar en nuestra vida que Cristo ha resucitado, que hay una creación nueva, que nosotros hemos renacido con Él por el bautismo. De ahí es de donde nace el envío. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si no hemos experimentado esto, ¿qué vamos a anunciar? Por esta razón, queridos hermanos, no olvidemos que el acontecimiento más trascendental de la historia es la resurrección de Jesucristo en donde presenta a sus discípulos y viene a nosotros en lo discreto y cotidiano de la vida, en el trabajo, en casa, en lo de cada día. Así también nuestra predicación está llamada a transmitir vida en donde abunda la muerte, la soledad, la tristeza y el sinsentido de lo más ordinario, sin imponerse con grandes maravillosos signos que no den cabida a una acogida en absoluta libertad. Recordemos siempre que la nueva vida comienza en lo más cotidiano. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.